Música Criadero la pirigua, de nuestro amigo corralero que en paz descansa, Horacio Muñoz Música Está en nuestra comuna de San Vicente de Tahuatahua, en Pueblo de Indios, Chile Colas de Mejores Sangres, nuestro caballo chileno Música Yo tengo una yeboda allá, caramba, arrabuena, espalata, jacia Ay, 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 caramba, arrabuena, espalata, jacia Ay, 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 el novillo lo hace nudo, caramba, enfrente a... Criadero la pirigua, desde 1972, ha llegado por muchos años a los selectivos y campeonatos nacionales de nuestro rodeo chileno Hoy, en la actualidad, corriendo en nuestra competencia de la Feroci, a través de la asociación El Libertador de la Sexta Región Criadero la pirigua, está presente, con nuestras transmisiones de nuestro deporte nacional Música Música Las carnes de cerdo, pollo, vacuno y pavo, están más baratas en carnes Buena Mesa Además, tenemos cecina, productos lácteos y longanizas de chillán Rojo, morrera, llena, llena Con gran surtido en abarrotes, con la cordelidad en la atención Quiero que cierres los ojos Deseo que busques muy dentro de ti Tal vez se queden recuerdos en mí Ya se acabó nuestro amor Entreténgase y gane con las máquinas y juegos Carnes Buena Mesa Le espera en el manzano, frente a la plaza y los bomberos Atendido por su dueño, Richard Díaz En Cardinal Caro 087, Huacarwe Usted encuentra toda la ropa americana y europea con la llena Música También tenemos cosas nuevas Tenemos un suéter acá Que es el Nobgir de alemán Para ir a la nieve, para los que trabajan, será muy temprano Ustedes ven el forro térmico Solo 7 mil pesos Son nuevos Tenemos saleras de acá, toda variedad Tenemos abrigo Chaqueta Todo lana Todo a 4.000 y 5.000 pesos Según lo que busque Lo que pilla Impermeable Todo Eso Tenemos cartera Variedad de cosas Y tenemos las orejeras Es que es súper importante para el invierno Y los choros para los hombres y las mujeres que les da vergüenza Se los ponen Y no se nota Eso Tenemos también peluchas Y eso Y llegó la hora de premiar en el Libertador Llegó la hora de elegir al cuadro de honor De quienes fueron los mejores del año 2011, 2012 Llegó la hora de decir Con esta gente fuimos grandes Con esta gente llegamos a los clasificatorios de Meritilla Y también llegamos a repechaje Curicó Y también llegamos a Chile En fin Esto es lo que se vivió la noche del 15 de junio En el restaurante Juan y Medio Aquí en Rosario, sexta región de Chile Pero antes de premiar Vamos a escuchar la música con las regaloras Que pusieron el marco folclórico Y además con los que a lo mejor no entrevistamos En TV Chileno Pero pasaron por la cámara Esta de los grandes de esta noche Que fueron premiados aquí en el Juárez y Medio Cuando enamoran los guasos Al compás de una vigüela Cuando enamoran los guasos Al compás de una vigüela Se ponen como benditos Y hacen sonar las escuelas Y hacenle guachito diablo El chiquitito Que en el amor hay que irse muy despacito Que en el amor hay que irse muy despacito Que en el amor hay que irse muy despacito Son las mujeres chilenas Gallinas de muchas tacas Gallinas de muchas tacas Son las mujeres chilenas Gallinas de muchas tacas Que cuando le falta el rayo Cualquier pollo se le ataca Lo que la chilena dice Lo dicho es hecho A mí me gustan los guaynales Me lo empezó A mí me gustan los guaynales Me lo empezó A mí me gustan los guaynales Salgo al campo a divertirme A ver si olvidar que puedo Ay, 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 ay A ver si olvidar que puedo Ay, 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 ay Me ha salido lo contrario Cada día más te quiero Ay, ay, ay Salgo al campo a divertirme Ay, ay, ay Al campo de las flores Salgo a pasearme Salgo a un minuto ojo Al campo de las flores Salgo a pasearme Ay, 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 ay Al campo de las flores Salgo a un minuto ojo Ojos tan bellos Que se van y me dejan Muero por ellos Ay, ay, ay Muero por tus ojitos Tan re bonitos Salgo a un minuto ojo Música Salgo a un minuto ojo En un hospital de amores Querida prenda del alma Si, ay, 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 ay Si, ay, ay, ay Un loco me aconsejó Que no quisiera yo a nadie Querida prenda del alma Si, ay, ay, ay Que de esos enloqueció Mira, ay, 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 ay Mira como se lleva la arena al río Así se va llevando tu amor al río Dicen que no nos queremos Querida prenda del alma Si allá te hay ¿Por qué no nos ven a hablar A tu corazón y al mí? Le vamos a ofrecer el micrófono al presidente de la asociación de Radio Libertad El señor Mario Medina Madurana El señor Pablo Díaz, alcalde de Lucho y Música de la Agencia El señor Edilum de Empresas Duario Señores directores de la asociación Señores socios de la asociación Señoras y señores Hemos cumplido la temporada desde que asumimos la dirección de esta institución Hoy día vamos a darles respuesta a lo mejor de nosotros para que todo funcione correctamente En lo personal ha sido una vida experiencia Pero tengo que comentar que jamás pensé en llegar a ser presidente No estaba mi pronóstico Pero las circunstancias fueron dando Analizándose el tema Al final construí porque era el momento Esto ha tenido su costo Si bien se conoce mucha gente También se pierden amigos La situación queda muy ahí Pero en fin Aquí estamos y seguiremos luchando Para mantener esta asociación en el lugar que se necesita Durante esta temporada Que ha sido una temporada tranquila, gracias a Dios Sin grandes problemas Nuestros presidentes y delegados Han participado en reuniones Por el ánimo de contribuir Y no generar conflictos Agradezco a ustedes la altura de vida Que se han tenido en este venido Y así poder seguir progresando Tengo que decir Que si hemos tenido algunos problemas menores Igualmente hay que dedicarle tiempo Para buscarle soluciones Problemas que cada vez son menos Nuestra asociación Se ha venido urgiendo Por una serie de principios básicos Que nos respaldamos Para cumplir nuestra labor Puedo dirigir Bajo estos principios Se ha trabajado Para mantener el orden La armonía Y el respeto Dentro de la asociación Dentro de estos principios Que nos rigen Lo más importante Son que somos una asociación A ver En donde corren un cliente Y la circunstancia Y otro bien Esto para hacer una competencia Más equilibrada Otro de los principios Es en los acuerdos democráticos Donde todos los clubes Participan en la discusión Y en la toma de decisiones Según determinado tema Así se generan los acuerdos Y luego pasan a normas Que digan esta asociación Quiero detenerme En este tema segundo Faltan aquí hoy Algunos socios ¿Por qué? Hubo unidad exclusivamente Por un par de acuerdos En decisiones tomadas Pero quiero decirles Que haríamos respetar Todos aquellos acuerdos Que solamente Directorios Junto a la mesa En el nuevo deportivo Se realizaron 15 rodeos 11 rodeos Entre clubes Y provinciales Dos rodeos Realizados por la asociación Un rodeo Realizado por los corredores Y un rodeo Entre la asociación La temporada comenzó En la fecha Del 18 de septiembre Con un rodeo De primera categoría Realizado por el club Quinta y el Co Un rodeo grande Con gran asistencia De gollera Buen marco público Que ganaba Quinta y el Co Realizó un rodeo De gran nivel Y hicimos nuevamente Al club por haber salido Victorioso Este desafío Con respecto A los rodeos Entre el clubes Fuimos de menos a más Empezamos de Pero terminamos La temporada La temporada Con grandes rodeos Estaban los dos rodeos Organizados por la asociación Pero el mejor rodeo De la temporada Fue organizado Por el club Riquí Gran calidad de ganada El puntaje más alto De la temporada Treinticinco puntos Y fue ganado Por la gollera Del mismo club Diego Borrío Y Iván González Felicitaciones a este club Y a los ganadores De este rodeo Nuestra asociación Comitó Ocho golleras Para participar En los clasificadores Desgraciadamente Solo uno llegó a arrancar La gollera De la curva ayuda De Jorge General En el cobalpino En Barrandera En Antajé Siguiendo lo deportivo Quiero comentar La participación De este presidente Como delegado oficial Del clasificador En el cobalpino Un gran honor Haber podido presentar En la asociación En este gran evento Granero Y espero haber cumplido Con la expectativa De haber dejado Nombre del dictador Bien puesto También destaca Que por segundo año Que correspondió Todos los socios De esta asociación Organizamos Camatazes Campeonato Nacional Felicitar A la ocupación En la asociación En la asociación A cargo de este equipo Y a todos los socios Que operaron Especialmente Como dice Miñolcán En lo económico El día 5 de junio Se dio la vuelta Anual de la asociación Ahí se realizó El balance Donde se mostraron Los ingresos y egresos Terminando el periodo Con cifras positivas Todo esto Gracias a las empresas Que nos apoyan Económicamente Para poder Para poder Ir en ayuda De los clubes Realizando rodeos Y otra serie de datos Para mejorar La calidad de estos Se agradece El aporte De las empresas Que esperamos Venernos por nosotros Por mucho tiempo más Las empresas son Minero Chile S.A. Tomaxo Chile Efe de Mineral S.A. Finin Sudamericana Maestral San Montevideo Empresas Luague Cubo de Farfa Pax Viña Corrón de Vareas Empresas Gastón Moriz Y Compañía Empresas PL En lo interno Quiero agradecer A los pueblos Por su apoyo En creer en el esfuerzo Que hace este electorio Para sacar los objetivos De adelante No es menor Dedicarte parte De nuestro tiempo A este deporte Dedicando muchas veces Nuestras familias de edad Tengo que hacer público Un agradecimiento A el equipo Que compone este electorio A don Rocón Díaz Obrano Ese presidente A don Marcelo Adil Madari A la secretaria A don Julio Mezcaralán Tesorero Don Rodrigo Ministro de la Costa Y el director Para ustedes Muchas gracias También abro de esta oportunidad Para agradecer a las personas Que trabajan De forma anónima Y desinteresadamente En beneficio De nuestra institución A recibir a Francisco Camino Araña Aguila Riegero Armando Carpo Y Lizardo Miranda Entre otros A ustedes Muchas gracias Espero que junto a este electorio Hayamos buscado La legislativa Y objetivos Planeados Para esta temporada El compromiso nuestro Es seguir trabajando Para mejorar Y mantener A nuestra asociación En el lugar Que hoy está Para terminar No puedo dejar Requisitar A todos aquellos Socios y directores Que van a ser premiados Esta noche Por haberse destacado Durante la temporada La rica presión En el cuadro A recibimiento especial A nuestras esposas No obvias y coloblas Por su apoyo Y comprensión Para poder desarrollar La actividad Efectiva Los fines de semana No pudiendo estar Con nuestra familia Para ustedes Señoras Un abrazo Para terminar Quiero agradecer A mi esposa ¡Bravo Mario! ¡Bravo Mario! Señor, siga articulando esta escena que está realizada por ustedes. Muchas gracias. 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 ¿ Pourquoi? Gracias. 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 Gracias a todos y disfruten esta semana. ¿Alguna explicación? Tenemos una trayectoria bastante larga en nuestro ego y creo que es el momento de pedir a lo mejor alguna disculpa, si es que hemos cometido alguno derroya, que han sido sin mala intención. Yo creo que las cosas las hemos tratado de hacer de la mejor manera posible. Hemos querido hacer lo más democrático posible que todo el mundo participe y nosotros creo que siempre nos debemos a la mesa que nos convocó. Por lo tanto, yo agradezco esa confianza que nos da la mesa y si en algún momento lo hemos equivocado, también pido los discursos correspondientes, pero nunca jamás se han pensado a hacer cosas de mala fe. Por eso, también aprovecho la oportunidad de darle las gracias a todas las mujeres que están presentes y hoy día a nuestras señoras, a las señoras de su licencia, que siempre lo están apoyando en nuestras mujeres. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bien. La aplicación del cuadro de nombre va a comenzar y se va a premiar al mejor criadero de la temporada 2011-2012. El mejor criadero ha sido elegido, Criadero San Pancracio, de la propiedad del señor Cristóbal Pinto Paredes. Aplausos. 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 una bonita familia, que son cuatro farones y cuatro damas, y también formó un bonito criadero, que se inició con el Sabañol y la Eva, cuyo primer producto fue la pulsera, que le dio muchos triunfos a don José, hombre que recordamos y recuerdo en lo particular como un gran personaje, no solo por quien es encarnado a los valores del hombre de campo y creo que uno de los últimos que conocí es la palabra de Guasobal, y eso es una carta de presentación que le dieron sus hijos José, Tito, mi amigo Cristóbal, el Chonito y sus cuatro hermanas, que felizmente están todavía junto a nosotros, y normalmente nos encontramos por ahí en alguna calle de Curicó, en alguna parte, pero nos vemos. Yo quiero pedirle con todo respeto un gran aplauso para don José, que es hermoso criadero, la palabra de Guasobal, que es hermoso criadero, al mejor caballo del Parranteno, a la mejor que fueron representando a esta asociación al campeonato nacional y también para recibir el premio como el mejor jilerio profesional un gran aplauso gracias a todos y gracias a los realizados de la asociación del liderazgo con más bienvenida presidente de la asociación del liderazgo a la asociación del liderazgo de estos premios a Cristóbal y a Cristóbal Cristóbal Pino dice la asociación del liderazgo la asociación del liderazgo de estos premios el último aplauso el último aplauso la entrega del premio de Julio Reyes que es el gobierno de la Fuente la entrega del premio de Julio Reyes que recibirá su abuelo el señor Jorge Montesina por favor premio al mejor jilete joven en esta oportunidad el premio no es uno solo llamamos al señor Reymundo Reyes por favor a la entrega del premio a la entrega del premio su madre don Tomás Reyes que don Tomás Reyes la entrega del premio la entrega del premio la entrega del premio ¡Gracias! 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 Este caballón se aparta un poquito de lo deportivo, pero simplemente es muy importante porque reconoce la colaboración o el apoyo de las autoridades para las actividades con la letra. Este año, este reconocimiento, que se otorga a aquella autoridad que permanentemente ha estado apoyando nuestro deporte y a la asolación, ha recaído en el señor alcalde de la comuna de Graneros, el señor Juan Pablo Díaz Urla. La entrega de este sueño, el presidente de la aprobación, el señor Leonardo Díaz Natural. Aplausos Gracias, particular, parallón de banos, pasos y fímicos. Cansota equipos, sesenta o empresarios, caseta para el concurso ostrónico. el reforzamiento de las tribunas y la construcción de un casino espectacular gracias 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 a los presidentes de los clubes a los corredores, a los socios a las damas que nos acompañan quiero agradecer sinceramente este premio lo recibo con mucha humildad la verdad es que estamos haciendo un trabajo maravilloso allá con el club de rodeo de graneros y quiero decirle a ustedes mis más sinceras felicitaciones por defender este deporte hermoso difícil complicado que ha tenido tantos bailvenes pero sin embargo ustedes representan lo mejor de lo nuestro y a pesar de los pesares Dios les dé larga vida para que sigan realizando este hermoso este hermoso deporte del rodeo chileno muchas felicidades que Dios los bendiga y les dé muchas muchas más medialunas y muchas más corridas felicidades muchas gracias gracias y cada vez que los guasos se acercan a la medialuna alguien ha tenido que meterle mano a las coñeras que iban a correr a veces este esta figura pasa desapercibida porque hay algunos arregladores que se dedican a arreglar pero en este caso cada doble función porque quien ha sido elegido como el mejor arreglador también se muestra en la medialuna me refiero a don José Miguel Ortega del DUP Ruperto Cabeja de la Priscila a la entrega a don Rodrigo aplausos 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 actividad actividad indudablemente requiere de un esfuerzo de mérito una tremenda fuerza de voluntad y también porque no decirlo de repente bueno duro porque no se puede tener a todo el mundo contento cuando se realiza una gestión tan delicada para eso indudablemente que tenemos la fuerza y el coraje necesario para realizar esta actividad pido un gran aplauso para este premio solo sin dar el nombre todavía de quien ha recaído porque ser dirigente escucha que el mismo aplausos 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 en esta oportunidad ha sido garantonado como el mejor dirigente el señor César Merina presidente del club Colta aplausos 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 entregan el premio don Domingo Grino director de la Sons aplausos 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 que los vinieron ha recaído en el rodeo del club de Quina Rubén Tocabezas recibe su presidente el señor Emilio Medino Lacoste hace entrega con Rodrigo Medino por favor ¡Gracias! 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 Don Ramón Díaz premio al mejor rodeo de primera cataclutía temporada 2011-2012 este calardón ha recaído en el club de rodeo de Quinta de Ticcoco y ha sido su presidente el señor Noel Orellana y hace entrega con Ramón Díaz ¡Gracias! ¡Gracias! Porque cae en aquellas personas que tienen un perfil bien definido. Es aquel que está siempre dispuesto a apoyar a los demás, a prestar su valiosa colaboración y a acompañar todas las actividades del rodeo sin ninguna consideración. ¡Gracias! Premio al mejor deportista, en esta oportunidad al señor Marco Agregada del Club Granero. La entrega de un cuyo. ¡Gracias! 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 desinteresado, no solo para su club, sino que también a la asociación. Este año, o esta temporada de 2011-2012, el premio al socio cobrador ha recaído el don Elizardo Miranda del Club Coízo. ¡Gracias! Solo una logró su pase arrancada. Nos referimos a un pleno y reconocimiento especial que la asociación de libertad Rocha quiere entregar en reconocimiento a la collera del Club Mayor que representó a esta asociación en el Campeonato Nacional de Rodrigo en arrancada. Nos referimos a los señores Jorge Vidal y Cristóbal Pino. Llamamos a don Cristóbal y a don Jorge Montesino, por favor. Llamamos a don Cristóbal y Cristóbal y Cristóbal y Cristóbal y Cristóbal y Cristóbal. ¡Gracias! Llamamos a don Cristóbal y Cristóbal y Cristóbal. ¡Gracias! 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 ¡Buen! ¡Gracias! 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 Don César Marina hará entrega este premio doble a los señores Marco Abregada y Juan Andrés García. ¡Gracias! 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 El rodeo del Club Granero lo ganaron los ciudadanos de José Antonio Díaz y José Martín Cerda. Por favor, nos encacho por acá y solicitamos a Juan Andrés García que haya entregado este premio. ¡Gracias! 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 La entrega a Don Noro Villana, presidente del club de Tricombo, a los ganadores de este rodeo, al señor Eduardo Cornejo y Patricio. Gracias. 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 Que lo recibió con mucha alegría en la noche ahí en el Juan y México. Buenas, Bianca. Así, ahí está María Perina con el sombrero, sorteando una cantidad importante de premios esa noche en El Libertador que fueron sorteados a través de las tarjetas. Aquí, en esta noche ya de clausura de lo que fue la temporada 2011-2012 de El Libertador. Saludos con el día a todos nuestros grandes amigos que estuvieron junto a nosotros. A muchos grandes auspiciadores también como fueron el Criarero La Pirgua, nuestro amigo corralero Horacio Muñoz, que en paz descansa. Ahora lo sigue su hijo Mauricio, este importante Criarero La Pirgua, que está ubicado acá en Pueblo de Indio, en nuestra ciudad de San Vicente de Tahuatahua. También a Empresas Lumusio, nuestro amigo Miguel Lumusio, el propietario del corral, padre de Miguel Lumusio, que trabaja ahí en Riquino, digo, con nuestro amigo Armando Baragona. Gracias también a Barry Fruit, nuestro amigo Alido Berrillos, que nos estuvo presente esta noche, creo que ando en el extranjero. Así que gracias a Barry Fruit, que también estuvo junto a nosotros. También ahí, a Canicería, nuestro amigo Noel Orellana, que está ahí en las pilastras, que está ahí de espalda a la cámara. También salió premiado esa noche ahí con un bozalillo. A Canicería, las pilastras, de nuestro amigo Noel Orellana, que estuvo junto a nosotros también. Y a todos los corraleros que nos acompañaron, junto a nosotros, hicieron posible que estuviéramos en Meripilla, también en Curicó y en El Chileno. Agradecer a Jorge Vidal, agradecer también al director de La Feroci, como es Jorge Gómez. Agradecer también a Jorge Vidal, que estuvo junto a nosotros también, haciendo posible que fuéramos a Meripilla, que fuéramos a Curicó, que estuviéramos en Chile. Y a nuestra asociación Libertador, que también nos apoyó económicamente para hacer posible la transmisión en terreno, en directo, despachando para la radio, despachando para el canal de televisión, en fin, grabando todo aquí en esta temporada 2011-2012. Gracias a todos los argentinos patrocinadores, a los que les hemos omitido. Gracias a estos que van a venir también. Incorpórese usted a esta carterera publicitaria de TP Chilenos, porque esto es lo que logramos. Esto es lo que logramos, que Mario le dé un besito a esta hermosa dama, que ganó este premio, se ganó un bozalillo. No, se ganó una estalonera, esta hermosa dama. Pero también destacamos nosotros a los jinetes, destacamos a nuestro dirigente, que hace un gran esfuerzo por tener y llevar adelante esto tan lindo, lo que es el rodeo organizado a través de la sexta región. Esta asociación Libertador, esta asociación amateur, que ya está cumpliendo siete años de vida. Gracias a todos ustedes, coraleros, gracias a toda esta gran familia coralera que nos acompaña a través de Facebook. Recuerde, familia coralera, también estamos con el cantor de rodeo, todo, todo un bagaje, una experiencia de nuestro andar por el mundo guaso corralero. Buenas noches, buenos días o buenas tardes a todo Chile y el mundo a través de TV Chilenos. Nos dejamos con la música y con este sorteo de premios que se realizó esta noche en el Juan y Medio de Rosario. Que tengan buena noche, buenos días, buenas tardes a todo Chile y el mundo. Nos encontramos en otra oportunidad, si Dios no dice otra cosa. En un hospital de amores, querida prenda del alma, si allá que hay, un lomo me aconsejó. Mira cómo se lleva la arena al río, la arena al río, así se va llevando tu amor al mío, tu amor al mío. Mira cómo se lleva la arena al río, la arena al río, así se va llevando tu amor al mío, tu amor al mío. Dicen que no nos queremos, querida prenda del alma. Querida prenda del alma, si allá que hay, ¿por qué no nos ven hablar? A tu corazón y al mío, querida prenda del alma, si allá que hay, se lo pueden preguntar. Anda y dile a tu mamá, que te empapeles, la mujer que te quiso ya no te quiere, ya no te quiere. Anda y dile a tu mamá que te empapeles, que te empapeles, la mujer que te quiso ya no te quiere, ya no te quiere. De las peñas sale el agua, querida la mujer que te quiso ya no te quiere. Querida prenda del alma, querida prenda del alma, si allá que hay. Salen todos los pesares, el pedirle a los hombres que sean fieles, que sean fieles, que sean fieles. Es pedirle a las parras, que sean fieles, que sean fieles. Es pedirle a las parras, que sean fieles, que sean fieles. De mi bonita chupa, ya te regalaré el cintillo, de mi traje el cinturón, el corazón con cariño. De mi guitarra en sus puertas voy a hacer muy lindas flores, para llevar a la tumba que muero por tus amores. También en las parras, que sean fieles, que sean fieles, que sean fieles, que sean fieles, que sean fieles. También en las parras, que sean fieles, que sean fieles, que sean fieles, que sean fieles, que sean fieles. Este amor tan ingrato, que tanto quise en la vida, cuando lo hice fue, dejándome la alma herida. Se fue pa' no verlo nunca, mi corazón se desgarra, y me quedaba muy triste solita, con mi guitarra. Este ranchito alegre, en que todo era su encanto, me abandonó y se fue para el día en tu santo. Aquí está mi rancho, llenito de encanto, que te lo ofrecí para el día en tu santo. Aquí está mi rancho, llenito de encanto, que te lo ofrecí para el día en tu santo. También me dijiste que para este día, te me entregaría a tu corazón. Aquí está tu guasa, mi prienda quería, con el rancho listo esperando tu amor. Aquí está tu guasa, mi prienda quería, con el rancho listo esperando tu amor. Arriendo voy por los campos, un piño de sentimiento, pa' ver si encuentro a mi amado, y contarle mis tormentos. Voy a los campos floridos, los que saben de mis ruegos, voy a cultivar la vida, al calor de tu recuerdo. ¿Dónde andará mi negro? ¿Dónde andará mi amor? ¿Dónde andará mi negro? ¿Dónde andará mi amor? Aquí te espera tu guasa, pa' entregarte el corazón. Aquí te espera tu guasa, pa' entregarte el corazón. ¡Ay, ay, ay, cobarde! ¡Uh! Una estrellita no lejos, me señalaba el camino, con luz de afada muy triste, como mi propio destino. Yo sola estaré en mi rancho, sin tener yo quien me quiera. ¡Pobre cinta, mi mamá! Junto a la puerta de mi rancho, esperando a que tú vuelvas. ¿Dónde andará mi negro? ¿Dónde andará mi amor? ¿Dónde andará mi negro? ¿Dónde andará mi amor? Aquí te espera tu guasa, pa' entregarte el corazón. Aquí te espera tu guasa, pa' entregarte el corazón. Aquí te espera tu guasa, pa' entregarte el corazón. Aquí te espera tu guasa, pa' entregarte el corazón. Aquí te espera tu guasa, pa' entregarte el corazón. ¡Eh, cacos aire! ¡Eso con aire! ¡Ai! ¡Ah, ja, ya! ¡Ah, ya, ya! Allá va dicen que yo soy celosa, allá va porque te, porque te paso aguaitando Allá va porque te, porque te paso aguaitando Allá va y es que te con la certeza, allá va déjeme, déjeme está ahí engañando Allá va dicen que, dicen que yo soy celosa, me llaman la celosa, porque te quiero Cuando bailas con otra negrito me desespero, cuando bailas con otra negrito me desespero Ven a estérmelo aquí, ven a dormir, porque me hacen sufrir, me grito tu desparido Solo voy que te quiero, desde los vuelos Que le duele comadita, el corazoncito comadre Arroches, soñé contigo, sueño querido Que tú mucho me querías mientras dormía Que tú mucho me querías mientras dormía Y yo al verme tan amada, suelo adorado Orgullosa me sentía mientras dormía La noche soñé contigo, sueño querido Orgullosa me siento por la mañana cuando despierto Pensando que mi sueño por la mañana me salga cierto Orgullosa me siento por la mañana cuando despierto Esa gracia fue así, por la mañana cuando despierto muera Que todo sueño dulce por la mañana cuando despierto saliera Al quedarme dormida, sueño querido, sueño contigo Orgullosa me siento por la mañana cuando despierto saliera Orgullosa me siento por la mañana cuando despierto saliera Con lágrima y suspiro No salga nada mi guaso Con lágrima y suspiro No salga nada mi guaso Afírmate los sentidos Y pegale el caballazo Lo que la chilenalice Lo dicho es hecho A mi me gustan los guaynas de pelo en pelo A mi me gustan los guaynas de pelo en pecho Cuando enamoran los guasos Criadero la pirgua De nuestro amigo corralero que en paz descansa Horacio Muñoz Está en nuestra comuna de San Vicente de Tahuatahua En Pueblo de Indios, Chile Con las mejores sangres de nuestro caballo chileno Yo tengo una yeboda Caramba rebuena es para la tajacia Caramba rebuena es para la tajacia Caramba rebuena es para la tajacia El novillo lo hace nudo Caramba en frente a... ...Deporte Nacional. A 12 kilómetros de la ciudad de San Vicente de Tahuatahua... ...se ubica en el sector norte, en el manzano número 5, el Oasis. En el Oasis usted encontrará las más ricas y sabrosas empanaditas de pino. Sí, las caldudas están aquí en el Oasis, todas con carne de vacuno, netamente seleccionada. El más exquisito pino y las sabrosas hojarastas. Además de pancito amasado cuatro veces al día. Las ricas tortillas de rescolto con y sin chicharrones en el Oasis. Pídalas llamando al 66-81-78. Empanadas de champiñón queso, las tartaletas, los pies de limón de naranja. Una gran gama de tortitas y exquisitos pasteles de caseros. En el Oasis, una gran gama de pasteles. Volverás, pero nunca encontrarás un amor que te perdone jamás, 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 jamás. El más sabroso huevito de campo. Dobladitas con queso. Además, debuten los ricos chacareros, el lomito mayo. Así es, en el Oasis, ricos chacareros, el lomito mayo. En el Oasis, recuerde, el manzano número cinco. Le esperamos. Y si un día te dijeran que he llorado. Recuerde, el Oasis, en el manzano número cinco, sector norte de San Vicente. A doce kilómetros de la zona urbana de nuestra comuna. No, 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 la gente nada sabe qué pasó. Yo sé muy bien que hay algo que te hace llorar. Ven, ven, pero en la lluvia te podrán desahogar. Porque tan solo ella, tu llorar con tu entera. Me díselo, que te consolarán. Me la llevará muy pronto, ven. Me díselo. Aunque sé muy bien que no eres para mí. Sigo yo, mi amor, pensando solo en ti. Aunque sé muy bien que no eres para mí. Aunque sé. Contemplo el mar, creyendo que tú estás ahí. Siento que el sol quema toda mi piel Esperando que tú vuelvas bronco hasta mi Aunque sea Yo recuerdo aquel día Que nos fuimos a bañar Yo soy El Che y los espero aquí en el Manzana 9 ¿Dónde? ¿Dónde es Rooney?